Con la presencia del senador Juan Antonio Coloma, el diputado Pablo Prieto, los integrantes del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil COSOC, al Consejo de Seguridad Pública y al Honorable Consejo Municipal, además de la comunidad en general, y cumpliendo con la Constitución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el alcalde de la Comuna de Constitución realizó en sesión extraordinaria número 3 la cuenta pública gestión año 2017. El reconocimiento, y eso me parece bien, cuando nosotros vemos alcaldes que independientes sea de un sector o de otro sector, tenemos la misma sintonía. Yo creo que primero está la gente y uno tiene que reconocer cuando hay labores buenas, como lo hizo el alcalde hoy día en reconocer a Sergio Galilea, que fue el ministro que vino para la reconstrucción de Santa Olga, y la ex ministra de Educación. Creo que eso habla bien de él, como también en su despedida, cuando también nos entrega un mensaje a todos. Qué bonito lo que el alcalde hace una vez al año con sus auxiliares. Yo creo que eso es un ejemplo digno de imitar y que la gente, no tan solo de Constitución debiera saberlo, sino que la gente a nivel de Chile. Por un lado, muchas obras que son concretas. Segundo, resolución de muchos problemas. Yo no sé qué otra comuna en Chile le ha pasado en una década el terremoto o incendio y puede levantarse de pie. Y tercero, finanzas transparentes y limpias. Eso es bien increíble. A mí me toca ir a muchas cuentas públicas. No me ha tocado ni una en donde, a pesar de todos los gastos que se han tenido, las finanzas están bien manejadas. Un año que, a pesar de estar marcado por la adversidad, los incendios forestales, la demanda de los profesores y las deudas que se arrastran de las administraciones anteriores, arrojó cifras azules y un saldo positivo del manejo de las arcas financieras. Asimismo, se destacó el 83.39% de transparencia alcanzado el año recién pasado. Rescatar un año 2017 es muy difícil con todo lo que significa los incendios forestales, la reconstrucción, pero se ha demostrado todo lo que se ha ido avanzando en este año con el tema de los incendios, el avance que ha tenido la ciudad con los nuevos proyectos, con los proyectos de inversión que hubieron, los arreglos de las veredas definitivos de Constitución, un proyecto más de 400 millones de pesos que se entregaron. Así que, bien, yo creo que es una cuenta muy real, realmente, de todo lo que pasó en el 2017. En la oportunidad, la máxima autoridad de la comuna destacó obras y actividades realizadas en beneficio de la comunidad, como por ejemplo, trabajo activo de los incendios forestales, una fuerte inversión municipal en salud, educación, deportes y comunidad. Una cuenta pública llena de emoción, como fue el año 2017, una cuenta pública súper abierta, transparente, humilde, enviando un mensaje de humildad, al final, de que todos somos iguales, de que no hay que creerse el cuento por los cargos que ocupamos. Y una cuenta pública que habla de cifras azules, una cuenta pública que habla de un municipio estable, que paga las cuentas, un municipio que es absolutamente transparente. Estamos calificados como un municipio de los más transparentes de la región y eso me tiene realmente muy, muy contento. Así que, feliz con la cuenta pública que dimos. Cabe destacar los nuevos desafíos para este año. Piscinas temperadas, demanda de profesores y a largo plazo la construcción de un nuevo hospital y teatro para la comuna. Gracias.